Yo el Supremo de Augusto Roabasto Edición conmemorativa del primer centenario del autor Habla sobre el poder Ahora, ¿qué es rescatable de esta historia? Lo rescatable es que usa el infinito de manera correcta El todo de manera correcta Y la nada con escasez Lo que es bueno Pero el argumento no se da en toda página En toda página no se da el argumento Ahora bien Tiene un léxico particular Y es la posición Que junta una letra con otra Para formar palabra Y así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!